El mítico Ford Capri vuelve a las carreteras, pero esta vez con un motor eléctrico y carrocería subcupe, lo que para muchos puristas es una apuesta mucho más que arriesgada. Lo que es indiscutible es su rendimiento con dos opciones mecánicas, una de 286 caballos con tracción trasera y autonomía extendida y otra de 340 caballos con tracción total. La versión de tracción trasera ofrece una autonomía de hasta 627 kilómetros con una sola carga y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,4 segundos, mientras que la versión de tracción total reduce este tiempo a 5,3 segundos con una autonomía de 592 kilómetros. Además, la carga rápida permite pasar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 26 minutos. El diseño exterior del Capri ofrece una interpretación moderna del clásico. Entre los colores disponibles se encuentran opciones como el amarillo vivid o el azul my mind. Cada detalle del vehículo ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer no solo un rendimiento excepcional, sino también una estética atractiva y contemporánea. Se ofrecerá con dos acabados, Capri y Capri Premium. Destacan por sus llantas de aleación de 19 y 20 pulgadas respectivamente, una pantalla central ajustable de 14,6 pulgadas con tecnología SyncMove y una consola central de 17 litros que redefine el almacenamiento interior. En su interior, de diseño minimalista y digital, combina materiales suaves al tacto y asientos delanteros esculpidos en una sola pieza, proporcionando una experiencia de lujo para sus ocupantes. En términos de comodidad, el Capri ofrece acceso y arranque sin llave, climatizador bizona y asientos delanteros calefactados con función de masaje. El espacio de carga es otro punto fuerte, con un maletero de hasta 572 litros y soluciones de almacenamiento innovadoras, como el suelo del maletero plegable y la megaconsola de 17 litros. Un aspecto destacado del nuevo Capri es su capacidad de remolque y carga. La versión de autonomía extendida con tracción total puede remolcar hasta 1.200 kilos y todas las versiones cuentan con una capacidad de carga en el techo de hasta 75 kilos.